In-136-6-5 Seguimos caminando felizmente por el tubo de luz que fluye con la energía del espíritu. Son los guines espirituales 20 días consecutivos en el telar del tiempo donde tu ser puede abrirse a recibir la energía magnífica del Todopoderoso. Así que todo impulso evolutivo que en este momento requieras lo vas a tener. Confía porque la energía matemáticamente perfecta del universo te está apoyando desde la grandeza, la belleza y la luz. Hoy es un 6 hip. El numeral 6 nos habla del equilibrio orgánico. Tu organismo es una partícula de Dios que refleja de manera única y especial todo lo que tú eres. Por lo tanto, es un campo maravilloso de tu propia exploración para saber qué es lo que te es sano, sintónico, que va contigo. Y tu organismo te acompaña, no como un vehículo donde se maneja, sino que como una resonancia maestra que se ha manifestado desde ese elojín de tu cuerpo que te dice con su inteligencia qué es lo que está pasando. Y vamos a ser acompañados este maravilloso día por el glifo hip, que se traduce como vela, también como guerrero, pero también está asociado con el color amarillo. El color de la tierra, porque es en la tierra donde tienes que luchar tus batallas, las batallas contra la oscuridad. Por eso es el guerrero, pero también se explica con la vela, porque nosotros somos seres de luz. Nacimos como una vela con el propósito de iluminar. Sin embargo, en el camino, ese propósito se va desvirtuando a tal momento que nos perdemos de nosotros mismos. En este día, si unimos el 6 tip, que dice que cuando tú estás extraviado en una negatividad, una energía oscura, negativa, destructiva, que te lacera a ti y lacera a los demás, tú estás teniendo síntomas orgánicos. Es decir, cuando tú te enojas, se te cierra la boca del estómago o se te genera un nudo en la nuca. Cuando tú sientes el desamor, te sientes con el corazón aplastado. Cuando tienes muchos nervios, sientes que no te sostienen las piernas. Es decir, muchos síntomas. Unos síntomas que pueden decir que son comunes, pero también puedes tener síntomas únicos, particulares, porque tu organismo es una estructura compleja que manifiesta cualidades muy específicas. Por lo tanto, el 6 nos dice que pongas atención a esas señales orgánicas que estás teniendo y que cuando las estés experimentando, esas señales negativas, pongas atención. ¿Qué pensamiento pasó? ¿Qué sentimiento tuve en el momento de que, uff, vino este dolor? Ah, me sentí abandonada, ah, me sentí sin amor, ah, entré en desesperación, entré en miedo, lo que sea. Pero te vas a ir dando cuenta. Si tu organismo lo sabes escuchar, también le vas a dar una respuesta. ¿Qué significa? Voy a limpiar y a liberar los pensamientos o los pensamientos tóxicos negativos que te alteran. Voy a tratar de armonizarlos, de embellecerlos, voy a respirar con la respiración maya, para que se vaya la toxicidad. Si tengo un sentimiento que es negativo, voy a respirar, para que venga esa energía luz, se transmute, se limpie, se libere. Emociones negativas, enojo, resentimiento, coraje, vamos, limpiándolo. Pero también tenemos que cuidar nuestros alimentos. Tú eres lo que comes, lo dicen los grandes sabios de la antigüedad. Y nuestros intestinos son el segundo cerebro. Y yo casi podría decir, sería el primer cerebro. Está compuesto con células semejantes a las células cerebrales. Por lo tanto, tú piensas, reaccionas, cómo están tus intestinos. Lo que tú ingieres es sumamente importante para mantener un equilibrio orgánico. Todo lo que consumes, industrializado, adulterado, con químicos, no son comida biológica. Tu organismo no lo reconoce. Por lo tanto, se altera, se desnutre, se intoxica, se irrita, se inflama. Y te está dando esas señales. Tu cuerpo no se queda callado. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? No escuchamos las señales orgánicas. Pasamos del arco. ¿Qué sucede? ¿Quién crees que va a ganar? Tú que ignoras las señales o tu organismo. Las señales que vas ignorando son las que al final te enferman. Y la enfermedad que ignoras es la enfermedad que mata. Pero el organismo tiene un elujín. Quiere decir una mente inteligente, un espíritu sabio. Se llama la inteligencia orgánica. Si tú atiendes a esa inteligencia orgánica que te dice Oyes, oyes, escúchame, escúchame, esto me lastimó, este pensamiento no me gusta, este sentimiento está mal, estos alimentos no van, y lo escuchas. Entonces, y le das esa desintoxicación mental, emocional, y en través de tus alimentos. El organismo se regenera. Es tan noble, es tan sabio que se regenera. El organismo necesita solo tres meses para regenerarse. Tienes que quitar de tu vida los alimentos tóxicos negativos. Tienes que eliminar los pensamientos tóxicos negativos, las sentimientos y emociones tóxicas negativas. Porque te amas. Porque tú te amas. Es a ti a quien hablo. Tú lo sabes. Tienes que recordar que el amor es acción. No es decir, sí, me amo. No. ¿Qué estoy haciendo? Para el bien de mi cuerpo, para el bien de mis pensamientos, mis sentimientos, ¿qué tengo que deshacer? ¿De qué me tengo que descondicionar? Para que mi ser triunfe. Vamos respirando. Respiración de suspiro profundo. Siente como la luz fotónica del sol penetra en cada célula de mi cuerpo. Haciendo que el cuerpo sea el espacio resonante donde la luz se impregna. Respira. Tú eres el ser que invoca la redención para tu cuerpo, la sanación y la purificación por amor. Sonríe respirando. Lo importante es este instante. Hoy has comenzado a honrarte. Hoy has aceptado que tu cuerpo es el espacio sagrado. que con su inteligencia te muestre el camino. Y decimos, acepto la guía inteligente de mi cuerpo que me muestra el camino. Acepto la guía inteligente de mi cuerpo que me muestra el camino. Acepto la guía inteligente de mi cuerpo que me muestra el camino. Destierro todos los tóxicos que dañan a mi cuerpo como un espacio sagrado. Destierro todos los tóxicos que dañan a mi cuerpo Como un espacio Destierro todos los tóxicos que dañan a mi cuerpo Como un espacio Acojo la luz pura Transformadora del sol Acojo la luz pura Y transformadora del sol Acojo la luz pura Y transformadora del sol Mi cuerpo se sana Y se regenera Con la vida Natural y perfecta Mi cuerpo se sana Y se regenera Con la vida natural y perfecta Mi cuerpo se sana y se regenera Con la energía pura y perfecta Nutro mi cuerpo con pensamientos sanos, emociones puras y alimentos orgánicos Nutro mi cuerpo con pensamientos puros, con sentimientos bellos y alimentos orgánicos Nutro mi cuerpo con pensamientos puros, sentimientos bellos y alimentos orgánicos Me amo y me respeto 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 Hoy y siempre, para siempre Sostengo el amor en mí Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el Calendario Sagrado Maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube de HowSpirit ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.